Muchos de estos muertos no fueron reclamados. Muchos de los grandes sí los sacaron como a Manuel Acuña, que lo sacan, está un tiempo en el Dolores y de ahí lo mandan a la Rotonda de Hombres Industrias del Estado de Coahuila, en Saltillo. Ah, qué bien por él. Pero mucha gente sí sacó a sus muertos, ¿no? Pero muchos, muchos muertos anónimos, muchos muertos no fueron reclamados, pues se quedaron ahí, se abrieron varias avenidas, se hizo más grande, por ejemplo, Doctor Río de la Loza, Vertis, e inclusive había la idea de que parte del panteón o los cuerpos fueron arrumbados ahí por donde está Televisa y donde está Televisa Chapultepec y hay una escuela secundaria, la Secundaria Revolución, que probablemente sea de las escuelas que realmente fueron panteones, ¿no? Tenemos varias, varias escuelas que fueron panteones. Yo les voy a decir una que a mí me sorprendió, yo la yé, en algún tiempo cuando Chelango tenía buen gusto, fue articulista de ellos y trabajé un poquito con ellos y resulta que hay una escuela que está atrás de, a un ladito de la Iglesia del Pocito, en la Villa. Esa escuela es gigantesca, es la Eliseo García Escobedo y es el complejo, José María Morelos se llama, ¿no? Toda la zona de escuelas. Pues ahí estaba el panteón del Tepeyá. Entonces fue gratificante ver que también esa escuela en verdad sí fue un panteón y lo más curioso de la situación es que, haciendo trabajo de campo, lleven que ni se me da, fui a ver qué onda y resulta que en la zona de talleres, que esa donde todos los morritos dicen que se aparecen cosas, ahí es a donde estaba la zona del panteón. Entonces sí está bien chido porque no sé cómo, pero la gente sigue recuperando las historias de que ahí fueron panteones. Les digo, o sea, por ejemplo, la Guerrero, cualquier niño que te diga, ¿se parece una niña y dirba yo? Es que en todos los baños de las primarias aparece una niña. La mano peluda. Cuando en su primaria aparecía la mano peluda. La mano peluda en el baño. Pasé lo que decían. Yo tenía mucho miedo. Es un mal lugar para que una mano se aparezca, ¿están de acuerdo? Oye. O bueno, o buen lugar, como lo quieras enfocarse. Oye, qué cosa con el campo florido. Pero el hecho de que tengamos en la memoria que todas las escuelas fueron panteones, pues se habla de que en nuestra memoria de Chilaga conservamos el recuerdo de que panteones había en cada esquina, porque si parroquias hay aquí en el centro, en cada esquina, y todas tenían su cementerio, pues seguramente estamos caminando todo el tiempo sobre muertos. Claro, claro, claro. Ahora, nada que ver, por ejemplo, estoy pensando, campo florido, vean al panteón de San Fernando. Oye. No me eché, era ultra fifí. Se me olvidó decir algo del campo florido que no hay en San Fernando. La capirotada. Ah, no mami. Que también estaba en San Pablo. La capirotada le decían a una fosa común. Ah, ok. Así le llamaban a la capirotada. No, es que, es que, anticipanos, güey, porque, o sea, estamos en... Sí, sí, sí. Nos acabas de decir que prácticamente campo florido era alimentado, era de... los perros se alimentaban de campo florido. Y había una capirotada en Santa Paula, pero la más espantosa de todas era en campo florido, donde, pues ahí me echaban a los vagabundos, o sea, la gente que no tenía para pagar el... Pues sí, su entierro, ¿no? Pues fíjate que Doña Conchita Lombardo, viuda de Miramón, hubiera preferido un millón de veces, güey, que lo encerraran en... ¿Tutada? Sí, güey. Porque en San Fernando se le ocurre... Se le ocurre, pues obviamente, sin afán, ¿no? Entierran a Miramón. Miramón es una persona sumamente, para la época, es sumamente guapo. En serio, ¿eh? Miguel Miramón era una persona increíblemente deseable. Era el cariño. Sí, sí, sí. O sea, para que sea una idea, era muy, pero así, pero cabro, muy parecido a mí. Entonces... Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, hombre? Bueno, pues el chiste es que Miguel Miramón era... Pues era el rival a vencer. Hay gente... Me gusta mucho esta idea. Hay gente que dice que realmente Juárez no le tenía tanto miedo a Maximiliano, le tenía miedo a Miramón. Ya había sido presidente. El vato movía a toda la raza conservadora, pero la movía en serio. El presidente más joven en la historia de México. El presidente más joven en la historia de México. Guapo, güey. Este sí pensaba, ¿no? Como el ya sabe quién, ¿no? Bueno, la situación es que Miramón, de una manera muy cabrón, es que la neta, una persona que es conservador y que al mismo tiempo es de respetarse. Es raro, Miguel Miramón. Vean la historia de Miramón, es muy interesante. Pues resulta que este vato acepta la muerte, ¿no? De plano, más cabrón todavía Tomás Mejía, al que fusilan junto a ellos. A Tomás le querían salvar la vida. Todo el mundo, es más, hasta los que le hicieron el juicio, le decían, güey, es que a ti no te podemos matar, tú eres indígena, güey. Le decían, ¿por qué te vamos a matar a ti? Pues, qué sé. Pues yo me voy con ellos, porque yo estaba con ellos, ¿no? Bueno, total, se echan a Miramón y lo van a meter a San Fernando. Se muere Margarita y después al año se muere Juárez, de la Gina de Pecho, ¿no? A donde habíamos matado a nuestro imaginario amigo, ¿no? Cuando decíamos que era el peradaptor, ¿no? Entonces, no manchen, a tres tumbas, a tres tumbas, entierran a Miramón de la patria doliente de Juárez, la tumba de Juárez. Ahí está Juárez con sus cuatro hijos, si mal no recuerdo, y con Margarita, ¿no? Entonces, con...